El municipio de Plaza Vínculo arrancó el viernes pasado la limpieza de otra parte del Sanjón Colector, en este caso entre los puentes Teresa Rodríguez y Maestro Carlos Fuente Alba. Maestro Carlos Fuente Alba está sobre la avenida Cutralco, Teresa Rodríguez comunica con el barrio Otaño, sobre la avenida Moreno. Los trabajos, como se venían haciendo, del otro lado del puente, se va acumulando tierra en costados, se va haciendo un torneplén y de allí se va trabajando para evitar meter al lecho del Sanjón la máquina pesada y que se puedan llegar a romper cañerías que hay en este sector sobre todo. En este sector hay cañerías. Este es el sector donde se está haciendo la nueva limpieza del Sanjón. Se está avanzando desde el puente de Fuente Alba hasta el puente Teresa Rodríguez. Del otro lado del puente, como se puede observar allí, todo el charco, la laguna que se armó con el líquido que viene desde las vertientes que hay en este sector. Las vertientes al oeste del puente, con el encharcamiento. Así quedó entonces esta parte detrás la limpieza que se hizo aquí en el Sanjón Colector, en Plaza Huíncul. Y esta es la zona nueva que se está limpiando, que bueno, lógicamente sigue la corredera de agua. Allí está la base donde se hace el trabajo, desde el cual se hace el trabajo la máquina con la uña. Empieza el Sanjón Colector de la ciudad de Plaza Huíncul.